Felices de poder realizar el primer draft de fútbol femenino aquí en Panamá gracias a Woman Goal y golerinas como partner local. Woman Goal nace como una plataforma integradora con el objetivo de apoyar el fútbol femenino a todos los niveles. Vamos a estar en 17 países este primer año buscando ese talento sabemos que el talento está repartido por todo el mundo simplemente puede que no tengan esos recursos para poder llegar a la élite y nosotros lo que hacemos es buscar ese talento y trabajarlo 360 por todo con esos perfiles por todo el mundo. Para alguna jugadora sea Woman Goal tiene que tener estos tres puntos, que juegue bien, que tenga un potencial de styling y cuando tengo styling no siempre digo lo mismo no es que sea guapa, fea, alta o baja, que tenga algo. Ese algo que las marcas dicen quiero estar con esta chica. Y un tercero que es muy importante, le damos mucho valor, es el offer buts. Es el propósito, que esté involucrada en un proyecto para crear un mundo mejor, como decimos. Pues lo que principalmente buscamos son jugadoras inteligentes, jugadoras que se puedan adaptar al fútbol europeo, jugadoras que tengan margen de mejora, que tengan una buena toma de decisiones, que sean completas, los que reúnan más o menos los cuatro perfiles importantes que tienen que tener las áreas de una jugadora, técnico, físico, táctico y psicológico. Vamos a estar en muchísimos países, por lo tanto tenemos que ver a muchas jugadoras. Aquí en Panamá ya habíamos estado antes sobre todo con fútbol masculino, ahora con fútbol femenino, entonces bueno vamos a seguir buscando ese talento aquí. Queremos crear comunidad local para ser internacionales y reconocidos. Queremos que el rol de la mujer en el deporte tenga un papel enorme. Entonces lo que hacemos aquí ahora es documentar. Queremos hacer un documental con todo lo que sucede durante todos los drafts. Vamos a hacer en social media también un montón de contenidos para crear esta comunidad local que al final será internacional.